Un fuerte aplauso a cada una y cada uno de ustedes y mi reconocimiento por su esfuerzo y empeño para continuar tu sueño, concluir tu carrera universitaria. Deseo de todo corazón que sigas sumando éxitos y que tengas un excelente inicio de clases. Bienvenidos a este nuevo ciclo y les deseo todo el éxito del mundo. Que este nuevo ciclo sea de crecimiento y grandes aprendizajes. Hoy por hoy estás aprendiendo cosas que te harán más fuerte. Toda la comunidad UIN está con ustedes y para ustedes. Y que cada día sea una experiencia maravillosa para ti. Disfrútenla. Les deseo mucho éxito en este nuevo ciclo escolar que hoy comienza. Gracias chicos por mantenerse en pie, por ser fieles a sus sueños a pesar de la adversidad. Sé que no ha sido fácil, pero la recompensa durará para toda la vida. Debemos de esforzarnos en seguir preparándonos para poder conseguir un mejor futuro. Deseo que cumpla todas sus expectativas. Que los conocimientos que adquieran sean relevantes en la formación profesional. Muchas gracias por pertenecer a esta gran universidad. Que es un cuatrimestre lleno de éxitos. Agradecerles que nos estén acompañando y que sigan ustedes en su proceso de aprendizaje. Bienvenidos y mucho éxito. Bienvenidos a todos. Bienvenidos todos. Bienvenidos muchachos. Una cordial bienvenida a todos. Felicidades por este gran esfuerzo. Y nuevamente bienvenidos. Les envío un abrazo a la distancia. Bienvenidos jóvenes Winners a esta nueva etapa. Les aplaudimos por haber tomado la decisión de continuar con nosotros en la Universidad de Insurgentes. 1 2 3 ¡Gracias!